No utilices bloqueador solar. Superhumano, bienvenido al episodio número 71. Soy tu doctor Sergio Torres, experto en medicina natural. Y vamos a comenzar con un episodio más de nuestra serie de sanación superhumana. Donde te enseño cómo sanar sin medicamentos y rápido, de forma 100% natural. Listo, superhumano. Si sos nuevo por aquí, te invito a que por favor, primero, te suscribas a mi canal. Hace clic en el botón de suscribirme y número 2, activa la campanita de notificaciones. Hace clic a la campanita para enterarte de los futuros o próximos episodios de sanación. Listo, superhumano. El tema de hoy es no utilizar bloqueador solar. Antes de decirte por qué sí, por qué no, qué es lo que pasa. Por favor, si no has visto el episodio previo sobre los beneficios de la luz solar natural. Antes de ver este episodio, te invito a primero revisar el episodio previo. Si no conoces los beneficios de la luz solar natural, no vas a entender a mayor profundidad el por qué no utilizar el bloqueador solar. Listo, superhumano. Te lo dejo de tarea si no lo has hecho. Y si ya lo viste, repasalo. Ok, el bloqueador solar. Quiero preguntarte, partamos por lo básico. ¿Qué es un bloqueador solar? ¿Qué dice su nombre? ¿Qué significa un bloqueador solar? Su mismo nombre lo dice. Es un bloqueador del sol. Bloqueador solar. Es un bloqueo de la luz solar natural. Sanadora del sol. Ya aprendiste que según los colores de los que se compone la luz solar natural, el color violeta, ultravioleta, azul, luz roja, luz infrarroja, todos estos colores tienen diferente función a nivel de tu organismo. Fabricación de diferentes hormonas, lo que ya vimos. Entonces, cuando vos bloqueas el sol, me refiero a utilizando bloqueador solar, de hecho, vamos a hablar desde la perspectiva de luz solar y desde la perspectiva de toxicidad. Número uno, ¿ok? Número uno. ¿Recordás en el episodio previo que hablamos sobre los beneficios de la luz solar que la luz ultravioleta B ayuda para fabricar hormona, la hormona vitamina D? Porque la vitamina D es una hormona, a pesar que se llama vitamina D, por sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, superhumano? El sol del mediodía solar, ¿ok? Que también lo vimos en otro episodio, del sol de la luz del mediodía, ¿ok? El sol del mediodía solar, gracias a la luz ultravioleta B, te ayuda a fabricar vitamina D, que la vitamina D es un poderoso antioxidante. Entonces, si vos utilizas bloqueador solar, literalmente lo que hace el bloqueador solar es bloquear la luz ultravioleta B que proviene del sol, no la recibís adecuadamente, correctamente, y por ende no puedes fabricar vitamina D de forma gratuita y natural y sanadora por parte de la luz solar natural del mediodía solar, ¿ok? Entonces, superhumano, ¿qué te quiero decir con esto? Que si vos intentas bloquear lo natural, lo artificial se va a apoderar de vos. Anótalo, si yo intento bloquear y filtrar y alejar lo natural de mi vida, se va a apoderar lo artificial de mí. Durante millones de años evolucionamos con la luz solar natural, ¿sí? Detenete y ponete a pensar. O sea, vos si yo ni siquiera existíamos hace millones de años atrás, pero nuestra especie humana, sí, y evolucionamos durante millones de años con la luz solar. Afecciones de la piel, como el cáncer de piel, viene recientemente y tiene mucho que ver con el advenimiento de los bloqueadores solares, la luz solar natural, ¿ok? Y, obviamente, el bloqueador solar no es natural, no es natural. De hecho, los bloqueadores solares, la gran mayoría bloquean completamente la luz ultravioleta B, que te ayuda a fabricar vitamina D, ¿ok? Y bloquea total o parcialmente la luz ultravioleta A, que ya lo aprendiste en el episodio previo, que si no recibís luz ultravioleta A del sol, porque la bloqueaste, entonces estás más propenso a depresión, estás más propenso a niveles más elevados de colesterol, estás propenso a una mayor elevación de la presión arterial sanguínea, ¿ok? Estás más propenso a trastornos del sueño, porque ya aprendiste que la luz ultravioleta A aumenta los niveles de serotonina en vos, que es la hormona de la felicidad, del bienestar, la calma, pero esa serotonina durante el día, durante la noche, se transforma en melatonina nocturna, que te ayuda a conciliar el sueño. Entonces, superhumano, te quiero preguntar, vos o alguien en tu familia, ¿utiliza bloqueador solar? ¿Cuánto tiempo llevo utilizándolo? ¿Ok? Respondeme y vamos a brindar, ¿sí? Salud superhumana. Nos hidratamos, hacemos una pausa y continuamos. Ahora bien, superhumano, vos me dirás, Sergio, pero, ¿y entonces cómo hacemos con la luz solar? ¿Estamos bajo el sol todo el día? No. No, todo en su debido, en su debida moderación. Pero te quiero decir algo, para que vos puedas tolerar bien la luz solar, vos debes de tener un buen sueño, una buena higiene del sueño, para que la melatonina, que funciona como antioxidante, te ayude a tener un sistema y un metabolismo, un sistema inmune y un metabolismo funcional. También deberías de estar hidratado. ¿Ok? Si no has revisado el episodio del agua estructurada, te invito a revisarlo. ¿Ok? Aquí te voy a dejar el enlace. ¿Sí? Entonces, para que puedas tolerar bien la luz solar, también debes de corregir tu nutrición. Si vos tenés una nutrición elevada en aceites vegetales, como el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de cártamo y otros más, ¿ok? Esto te predispone a que tu piel esté más débil, porque la configuración a nivel de grasas en tu cuerpo cambia. Cambia. Entonces, superhumano, vos para poder tolerar mejor el sol, sin necesidad de bloqueador solar, debes de tener una buena nutrición. Para ello, un buen primer paso, la nutrición inicia, escucha bien, inicia en el supermercado. Depende de lo que vos compras en el supermercado. De eso va a depender qué comes en tu casa. Entonces, te voy a dejar el enlace a otro video, donde te explico cómo comprar correctamente en el supermercado. Aquí te voy a dejar el enlace. ¿Ok? Tiene bastante tarea, superhumano. Entonces, retomemos el tema del bloqueador solar. Si vos bloqueas la luz ultravioleta B y A del sol, tenés una menor capacidad para contrarrestar o revertir dolor, inflamación. ¿Ok? También, una de las funciones, gracias a la alfa MSH, es morenear tu piel. ¿Ok? Cuando estás en exposición al sol. Pero si vos bloqueas la luz ultravioleta A a B del sol, ¿ok? No vas a poder ver si estás moreno o no. Y eso es un gran indicador natural de saber si vos ya deberías de buscar la sombra o no. ¿Ok? ¿Me vas entendiendo, superhumano? ¿Me vas entendiendo? ¿Ok? Recordemos también que te predispone a depresión. Porque bloqueas la luz ultravioleta A y esto te predispone a depresión por menores niveles de serotonina. También, lo que te mencionaba, desregulación de tu presión arterial. ¿Ok? Entonces, porque la luz solar natural te ayuda con el aporte de renina y de óxido nítrico por parte de tu cuerpo. ¿Ok? Una vez recibís la luz solar natural. Entonces, superhumano, ves que hay mucho beneficio de no utilizar bloqueador solar. ¿Cuál es el verdadero bloqueador solar? La sombra. La ropa, la vestimenta incluso. Yo te recomiendo, en lugar de utilizar bloqueador solar en el rostro, en los brazos, utiliza sombrero. Un sombrero que te cubra suficiente. Una gorra. ¿Ok? Puedes utilizar camisa manga larga. Puedes utilizar cubre antebrazo. ¿Ok? Puedes utilizar, en lugar de shorts, pantalones para que te cubren toda la pierna. Entonces, el verdadero bloqueador solar es la sombra, gorras, sombreros o vestimenta, la ropa. ¿Ok? No necesita bloqueador solar. No necesita bloquear la luz solar natural sanadora. ¿Sí? La luz solar te sana. Obviamente, todo con moderación. Todo con moderación. Vamos a estar hablando de esto, superhumano, en otros episodios. Pero, concluyamos. ¿Ok? Resumen, para que sí te vayas en paz. Número uno, recordar, revisar el episodio previo. ¿Ok? El episodio previo, que es el episodio número 70. ¿Sí? De los beneficios de los baños de sol o la luz solar natural. ¿Sí? Eso tienes que revisar para que te quede claro los beneficios de la luz solar. Número dos, con respecto al bloqueador solar, otro tema antes de irme. El primer tema era, ¿qué es lo que ocurre si bloqueas la luz solar natural? El otro tema con los bloqueadores solares, es que contienen compuestos tóxicos a nivel químico. ¿Ok? Compuestos procancerígenos, compuestos inflamatorios, disruptores de la microbiota de la piel. Disruptores endocrinos. ¿Sí? Que desordenan tus hormonas. ¿Ok? Entonces, esto es muy delicado. ¿Ok? Porque los bloqueadores solares no son naturales. No contienen compuestos naturales bondadosos o generosos a nivel de la salud de tu piel y de tu organismo, tu metabolismo. ¿Ok? Entonces, superhumano, en conclusión, no, no, no más bloqueador solar. Yo te recomiendo, cúbrite bien si vas a la playa, colócate una gorra, un sombrero, camisa manga larga, un vestido largo. ¿Ok? Y ya cuando veas que estás más morenito por estar en el sol, busca la sombra y descansa, relájate. ¿Ok? Y recuerda también revisar el episodio de los tres errores más comunes de los baños de sol, al tomar baño de sol. ¿Ok? Así que superhumano, este ha sido el episodio de hoy. Te quiero muchísimo. Gracias por haber estado aquí. Y por favor, déjame en los comentarios, ¿qué preguntas tenés sobre el uso de bloqueadores solares? ¿Qué preguntas tenés sobre la luz solar natural? ¿Qué preguntas tenés? Déjamelo en los comentarios. Número dos, compartí este video con tus seres queridos. Esta información es muy sanadora. Entonces, ayúdame a llegar a más personas para ayudar a más personas. Recuerda que evolucionamos durante millones de años con la luz solar natural. ¿Ok? Tenemos mecanismos que nos permiten tolerar la luz solar natural. ¿Ok? Y superhumano número tres, recordarte que tenemos taller con Gabriela y conmigo, mi esposa y yo. Tenemos taller el 27 de abril. ¿Sí? El taller se llama Tu Cuerpo Correcto, como darle a tu cuerpo lo que necesita. Entonces, el 27 de abril. Aquí te voy a dejar la información para que la revises y nos vemos el 27 de abril. Y recuerda, el protocolo 5 más 2, mi programa intensivo sobre cómo sanar sin medicamentos, es en julio de 2024. Te espero, te espero, sobre cómo sanar sin medicamentos y rápido. Superhumano, te quiero mucho y nos despedimos con nuestra frase. El conocimiento sin aplicación no sirve, es poder potencial. Pero el conocimiento con aplicación es poder de cambio, transformación y sanación. Superhumano, te quiero muchísimo y vamos por más sanación.